No quiero que me supliques Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo yo también sufrí por ti Haz de cuenta que me muero y no te acuerdes de mí Yo bien quisiera quererte pero no puedo La culpa no tengo yo ni mando en mis sentimientos Tú jamás podrás negar lo que te quise tiernamente Y que esclava estuve siempre de tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero no te deben de quejar Que te pago con moneda que me enseñaste a tu vida No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Y al verte llorando Tú te reías de mi parecer Ahora estaré y no hay remedio Ya no te puedo querer No te puedo querer